La octava edición de las Jornadas Empresariales de Manzanares ha vuelto a arrancar en el castillo de Pilas Bonas, con un formato ya consolidado y convirtiéndose en una cita anual necesaria para establecer puntos de encuentro entre responsables políticos, empresarios y emprendedores. Y es que, pese a que los datos globales no son muy positivos en materia económica, la consejera responsable ha querido destacar también los buenos datos que sí está dejando nuestra región. Desde el inicio de la legislatura se han constituido en Castilla-La Mancha más de 9.000 sociedades y esto supone que, por ejemplo, en los últimos datos de enero a septiembre de este mismo año, Castilla-La Mancha sea la segunda comunidad autónoma en dinamismo empresarial del conjunto del país. Franco también ha destacado a Manzanares como anfitriona de estas jornadas y como ejemplo del crecimiento industrial que la región está experimentando en los últimos años. El alcalde local ha destacado, por su parte, unos datos que considera claramente indicativos, principalmente en cuanto a la reducción de la tasa de desempleo experimentada. Al mismo tiempo tenemos más de 14 o 15 proyectos de ampliación de importantísimas empresas de nuestro polígono y otros 4 o 5 de nueva implantación, lo cual demuestra que Manzanares es una referencia. Con el título La empresa que viene, las octavas jornadas empresariales centrarán sus ponencias en las nuevas tecnologías y los nuevos perfiles profesionales. El economista y exministro de Industria, Miguel Sebastián, hablará el viernes de recuperación económica y retos. Antes, se desarrollarán otras siete conferencias enfocadas en los nuevos entornos laborales y en la influencia de las nuevas tecnologías, así como en aspectos de liderazgo, creatividad e inclusión, pequeño comercio y economía circular. En la tarde de hoy, a las siete, se entregarán los premios del séptimo concurso Emprende, con Oma Driver, Filia y Producción de Moda Ecológica como finalistas.